¡Muy buenas chavales! Es Cremelo y estamos en Rainbow Six Siege Como ya sabéis, hace un tiempo tenía una serie que era algo así como analizando errores de Ubisoft O algo así, la verdad, o analizando fallos de Ubisoft Y en este caso, pues, vosotros me mandabais jugadas, me mandabais partidas Y yo analizaba ese supuesto error que había tenido Ubisoft Muchas veces eran glitches, muchas veces eran bugs de Ubisoft Pero, la gran mayoría de veces, era un propio error del usuario Es decir, que el usuario no... ¿Cómo decirlo? No era consciente de que, chico, no eres el mejor del mundo Y aunque lo seas, siempre vas a fallar balas ¿Qué ocurre? En este caso, un suscriptor llamado Pero, que rara tengo la cámara hoy, la verdad, está un poco rarita Pero me dice Giancarlo Mesa Sánchez Y dice, hola caramelo, me gustaría saber que puedes analizar ¿Qué digo? No sé qué digo Es que me lo ha escrito mal, digo Me gustaría saber que puedes analizar que puedo haber pasado en esta jugada A ver, hay un poco la tal, me ha volado un poco la cabeza, la verdad Pero bueno, dice, ¿qué puede haber pasado en esta jugada? Ya que se ve como la bala va directamente a la cabeza y no muere Y no es un error de gráficos de que algo no haya cargado bien Ya que en esa zona nada lo puede cubrir Vale, vamos a ver en este caso Por cierto, el mensaje me lo ha puesto hace unas 8 horas, vale Me ha puesto un correo con este pireito hace unas 8 horas Está puesto en una calidad un poco horrible Pero es que no hay mucho más, vale Uy, perdón, se ha ido hacia delante Vale, vamos a ver qué es lo que ocurre Vamos a ver qué es lo que pasa justamente por aquí Vale, parece que se ha... ¿Qué le ha pasado? Ah, vale, perdón, que tengo puesto... Vale Yo digo, ¿qué está pasando? Vale, en el micrófono tenía puesto justo encima Vale, vamos a ver de primeras la jugada así en bruto Vale, a ver qué es lo que ocurre, a ver si veo algo extraño Tengo que decir que de momento no lo he visto Vale, así que... Bueno, son apenas 13 segunditos Vamos a ver qué puede suceder por aquí Por cierto, si queréis que también os comente O saquéis de dudas un poco todo esto El tema de... Mira, Caramelo, a mí me ha pasado un error Y creo que ha sido un error de Ubisoft La verdad, lo podrías analizar Yo más que encantado, gente A mí esto de hacer un poco de detectivemelo A mí me encanta, sinceramente Así que ahora... Sí que sí ¿Cómo te llamas? Giancarlo Giancarlo, bonito nombre Giancarlo, que sería Juan Carlos de toda la vida Vamos a ver el supuesto fallo de Ubisoft Vamos a verlo Vale, ahí se supone que le ha dado la cabeza Se supone que ahí le ha dado la cabeza Vale, algo muy guay que yo he tenido en YouTube Es que puedes ponerlo en 0,25 de velocidad Así que... Vamos a ver, perdón, vamos a quitar... Bueno, vamos a ponerlo para saber cuándo va a disparar exactamente Yo diría que igualmente que de primeras no le ha dado Vale, sí que es cierto que hay una de las veces que parece que sí que le da Pero no estoy seguro de que en ese momento justo disparase O solamente apuntase Vale, ahí le he leído la cabeza Por desgracia... Uy, es que tampoco podemos ver mucho aquí, gente A ver... Pero aquí me gustaría que también comentarais vosotros Porque yo puedo opinar una cosa Y vosotros otra totalmente distinta, ¿vale? Es que se ve una mierda, ¿eh? Es que no le da... O sea, estos tiros, como estáis viendo, están pasando justamente por aquí O sea, si esto es el casco de esa persona Que creo que era un caíz Pues justamente es por encima del casco, tú ¿Veis? Que justamente lo que hace es disparar Y él mismo va hacia arriba Mira, si acaso este Creo que podría ser el único que le puede haber dado Y tampoco Pues si os dais cuenta, creo que va encima de la cabeza ¿Veis? Es que creo que le pega a todos O justamente encima de la cabeza O a este armario Pero algo que le ocurra a muchísima gente Y ahora ya para... Como consejo para ti, Giancarlo Es que para tú evitar que te hagan esto Porque esto es algo bastante absurdo Esta tifa que acabáis de tener Es decir, esta pelea que acabáis de tener Es una pelea de manoletes Y perdón, ¿vale? Pero es una pelea de manoletes ¿Por qué? Porque estáis los dos disparando desde el mismo sitio Y esto va a ser un A ver quién es el más suertudo de los dos Porque es así ¿Vale? Aquí ninguno de los dos tiene skill ninguna Porque los dos estáis disparando literalmente al mismo sitio Y en fin, vais a hacer lo propio Lo que tienes que hacer, ¿vale? Yo diría que aquí, Giancarlo Para finalizar en este caso con tu caso Creo que no ha sido un fallo del juego ¿Vale? Yo simplemente creo que ha sido un fallo tuyo Que no lo has dado bien Igualmente Con este vídeo que me has mandado No puedo saber exactamente Si realmente no le has dado ¿Vale? Es decir, no te puedo afirmar No, no No le has dado No, aquí lo que puedo ver es que No creo que haya sido un fallo del juego Y de primeras Creo que no le has dado Pero, lo dicho No puedo tampoco afirmarlo Porque no se ve del todo claro ¿Vale? Porque la calidad es muy mala De hecho está en calidad Esto creo que es 720 Incluso algo menos Igual es 480 ¿Vale? Porque encima está recortado y tal Pero bueno Pero entonces Consejo para evitar esto, gente Esto va para todo el mundo ¿Vale? El tema de fastpeak ¿Cómo se hacen los fastpeak O cómo se pequean? ¿El fastpeak está bien hecho? Sí ¿Por qué? Porque el tío Justamente hace un buen prefire ¿Vale? De que justo lo ve Dispara Justamente se esconde Cuando va a disparar Sale Se esconde Tal y cual ¿Qué ocurre? Esto es una pelea de manoletes Como ya he dicho Porque tú no puedes hacer así Los fastpeak O los prefire Si en este caso El otro ya te ha visto A esta altura ¿Vale? Es decir Si ya te está viendo Disparando a altura alta ¿El qué es lo que va a hacer? Disparar a altura alta ¿Vale? ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Justamente Agacharte Y salir de forma agachada Disparar a altura agachada Volver a esconderte Y salir a altura alta Tienes que ir cambiando ¿Vale? Obviamente no puedes hacer un patrón Me escondo a esa altura baja Me escondo a esa altura alta Me escondo a esa altura alta No ¿Por qué? Porque eso es un patrón Y es igual de inefectivo Que salir siempre a la misma altura Igual puedes salir dos veces Por altura alta O puedes salir una arriba Y otra abajo Y de repente Otra abajo Y otra arriba Es decir Tienes que hacer Que sea un poco imprevisible ¿Vale? Porque si no va a ocurrir esto ¿Vale? Tú aquí en este caso Parece ser que le has ganado la posición ¿Vale? Porque tú sabes perfectamente Donde está él Pero cometes el error Como estás viendo De salir siempre a la misma altura ¿Qué es lo que tiene que hacer él? Literalmente disparar Es justamente lo que hace Disparar siempre a la misma altura Me hubiera gustado Que hubiera estado repetición De su caso ¿Vale? Para que hubiéramos podido ver Todo el caso como tal Pero bueno Gente Como ya sabéis Yo a ver Yo tengo una cosa Yo soy bastante hater Muchas veces de Ubisoft Pero sí que siento que otras veces Pues joder Igual que soy hater También soy un gran fan En ese sentido Sé que hace mucho tiempo Ubisoft ha estado De una manera horrible ¿Vale? Que tenía muchísimos fallos Que tú disparabas a alguien Diez mil veces a la cabeza Y no moría De hecho de ahí salió el meme De Oh no Es que Ash no tiene hitbox Bla 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 Porque no muere nunca De disparo a la cabeza Bueno entendible Pero hoy en día Eso es algo más que Complicado ¿Vale? De hecho Desde aquí Os animo Os reto ¿Vale? Que me enviéis un vídeo En el que Ubisoft Tenga la culpa ¿Vale? Es decir Ubisoft ha tenido un fallo Y cuando me refiero a Ubisoft Me refiero a que Ubisoft Tenga el fallo No a que tú tengas mal internet O que tú tengas mala conexión O que ¿Sabes? Me refiero a eso Gente Sé que ha sido un vídeo Bastante cortito Pero la verdad es que me apetecía Comentarlo Ha sido como ya he comentado De un De De un suscriptor llamado Giancarlo Hace unas ocholitas Tenía pensado publicar hoy Otro vídeo Pero la persona que me ha enviado O que me había enviado El vídeo Pues no me lo ha enviado ¿Vale? De hecho Para que vosotros lo sepáis Un pequeño spoiler para otro día Era un suscriptor Que me enviaba una partida De De Ranked Con otros jugadores Es decir Con otros amigos suyos Es decir Vamos a hacer un Analizando roles De suscriptores Pero iba a ser como un equipo Al conjunto ¿Qué ocurre? Es que sí El muchacho me ha enviado todo perfectamente Incluso me había editado el vídeo Pero No me ha enviado el vídeo La verdad Un poco extraño Pero bueno Le comenté A ver si me respondía De momento no me ha respondido Así que de momento Pues a esperar Pero bueno Me suele ocurrir bastante gente De que la gente se emociona mucho Poniendo el mensaje Y luego cuando me quiere enviar el vídeo Pues se lo olvida ¿Vale? Digo ¿Vale? Así que dice Perdón si el volumen está muy alto He editado un par de cosillas Para que no se te haga muy pesado Y yo en plan Digo Vale Pero ¿Y el vídeo? El vídeo no está amigo Pero bueno gente Lo dejamos justamente por aquí Decir que os he dicho Me encanta el tema De analizar vuestras partidas Analizar estos supuestos errores de Ubisoft A mi personalmente me encanta ¿Vale? Porque no sé Me mola mucho el tema de De decir Ah pues mira A nivel de observer A nivel de analizador A nivel de detective melo Me encanta Sinceramente Y oye Pues esto en este caso depende de vosotros Que vosotros sois los que jugáis Los que tal No se que Pues oye Me enviáis vuestras partidas Ya sea para analizar errores Ya sea para analizar O para que os pueda dar Algún consejo O simplemente para analizar Un error de Ubisoft Que puede ser que haya sido ¿Vale? Incluso Caramelo ¿Crees que esta persona hacker? Mira lo que ha hecho Que ese ya Como ya sabéis La semana pasada Me envió una suscriptora Uno Y la verdad es que me encantó Fue algo bastante chulo Y en plan Joder Pues por mi guay Gente Antes que sí me despido Un placer Nos vemos mañana Con más y mejor Adiós Pin pollo Jeje No De momento ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo Más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira por aquí Te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo